En la luz de aquel domingo cuando yo te conocí Tus colores en el viento fueron mucho para mí Y nació este sentimiento que ya no puedo parar Está suelto y corre como un animal Nombre vive en mi sangre, enredado al corazón Y yo sigo condenado al perfume de tu amor Es la fiebre a cada instante, mi pasión que puede más Y es por eso que no te puedo dejar Te llevo en mi sentimiento, te llevo en mi corazón Entre las luces y sombras sigue latiendo esta pasión Te llevo en mi sentimiento, te llevo en el corazón Y por eso ahora siento que yo me muero sin voz Y ante todos días que soy loco, sigo siempre En la luz de aquel domingo cuando yo te conocí Tus colores en el viento fueron mucho para mí Y nació este sentimiento que ya no puedo parar Está suelto y corre como un animal Te llevo en mi sentimiento, te llevo en el corazón Entre las luces y sombras sigue latiendo esta pasión Te llevo en mi sentimiento, te llevo en mi corazón Y por eso ahora siento que yo me muero sin voz Y ante todos días que estoy loco, te sigo siempre La, 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 la La, 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 la